La presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional, Natividad Díaz Jiménez, mencionó que el gobierno del presidente López Obrador está reprobado, pues se ha dedicado a echarle la culpa al pasado, no hacer nada por el presente y mucho menos para el futuro. Reprobado totalmente, reprobado, sabemos que es un gobierno que sigue criticando el pasado, tenemos un presidente municipal viviendo del pasado pero no proponiendo nada para un presente ni haciendo nada para un futuro y esa es la parte que más preocupa a todos los mexicanos. Yo creo que es un tema que él no ha podido superar en su vida, es un reflejo de su persona que siempre se ha notado, que es un hombre que ha vivido lleno de rencor, de odio, pero sobre todo que le quedó muy grande, lo podemos ver, su tema de él fue siempre hacer una campaña agresiva y en el momento en que la gente le da la confianza, pues desafortunadamente está decepcionando a todas aquellas personas y sobre todo empresarios, profesionistas que creyeron en él. Hoy tenemos, como lo puedes saber, se retira la inversión extranjera como también nacional de nuestro país, más de un billón de millones de pesos que se retiran y eso nos deja totalmente en una economía muy baja que nos van a costar más de 10 años recuperarnos. La también diputada federal comentó que para revertir esta situación, el mandatario nacional debe dejarse ayudar, pues Acción Nacional no la ha criticado como presidente, pero sí se le exige que deje de ser autoritario. Dejarse ayudar, sobre todo debería de escuchar las propuestas, no lo criticamos como presidente, él ganó, él ganó su cargo y lo respetamos. Lo que nosotros le pedimos y le exigimos a López Obrador es que deje de ser autoritario y que escuche las propuestas, sobre todo en políticas públicas, que Acción Nacional le ha hecho, una de ellas muy importantes ante este COVID y esta crisis tan fuerte que está viviendo México por un tema natural, no lo estamos culpando a él, pero sí lo responsabilizamos. De esa parte, de las más de 65 mil muertes y sobre todo de todos aquellos médicos que han perdido la vida dentro de los hospitales, sí lo hacemos responsables por no hacer un llamado a usar el cubrebocas, por no hacer un llamado al no salir de casa y por no hacer un llamado que en su momento se requería y sobre todo por no dar los insumos y el presupuesto que requiere la salud, el retirarle los medicamentos a todos aquellos niños con cárcel, a todas aquellas familias y sobre todo el quitarle ese seguro popular a las más de 53 millones de familias de México, eso realmente es preocupante porque está arrebatando la vida a muchos mexicanos. Estas declaraciones las hizo en el marco del evento que se llevó a cabo en la sede estatal del PAN para celebrar el aniversario 81 de la creación de este instituto político. En ese sentido, dijo que esperan que para la elección del 2021 a Acción Nacional le vaya bien. El mejor, yo creo que sea muy bueno. Mira, yo hablando como Acción Nacional he hecho un llamado a todos los partidos políticos a que nos unamos a construir un mejor México, a que hagamos a un lado todas aquellas diferencias en algún momento, pero sobre... ¿Tienes un tema de que hagamos un mejor papel? Más allá de ir criticando el mal gobierno de Andrés Manuel, yo creo que hagamos algo para salvar a todas aquellas familias mexicanas que sabemos que tenemos en esta crisis. Esa es la parte que hoy Acción Nacional está construyendo. En algún momento, como nos pudimos unir otros partidos políticos para poder sacar al PRI de un gobierno, yo creo que es la manera también de hoy unirnos todos los ciudadanos y también hacer madurez política, los dirigentes nacionales como los dirigentes estatales, qué podemos hacer para rescatar a Oaxaca, que es uno de los estados más visitados por Andrés Manuel, pero menos ayudados, que sigue siendo dentro de los más pobres, como el nivel que bajó, tú lo sabes, nuestro país, en más del 18.7% en el PIB. Eso no significa que tengamos un presidente muy buen administrador. Con edición de Daniel Avendaño para Telebus Televisión, Jorge Acevedo.